Estar en este homenaje a Jorge de Pascual es algo que nos llena de emoción, ¿no? Porque representa en él, en un secretario general, con una larga y coherente trayectoria de lucha en defensa de los trabajadores, en defensa del peronismo, el símbolo de lo que fue la dictadura militar, ¿no? De los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que se cobró la dictadura y que demostró que su sentido más perfecto, ¿no? Que era destruir el peronismo y destruir las organizaciones sindicales. Yo siempre digo que todo lo que pasó en la Argentina desde el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio del 55 tuvo como objeto destruir al peronismo y destruir a sus organizaciones sindicales. Ni matando, ni haciendo desaparecer, ni nada, han podido borrar la historia, ¿no? Y Pascual tenía la idea de que el sindicalismo tenía que ir más allá. Ahí es mi idea que tenía Tosco. Ahí es mi idea que tiene muchos sindicalistas. Es decir, que el sindicalismo tiene necesariamente que tomar posiciones políticas. No está para negociar convenios y para tener hoteles y para resolver el problema de la hora social solamente. Porque eso no es suficiente para lograr la verdadera dignificación de los trabajadores y su verdadera condición de personas humanas libres y dignas. Entonces, en varias oportunidades, él juega a esto, a una posición política. Y en este sentido, esto es uno de los aspectos muy importantes que provocan su desaparición. Porque en un país donde hay sindicalistas que han sido empresarios, hay sindicalistas que han tolerado y han sido cómplices de la entrega del país, de las privatizaciones, de las relaciones carnales con Estados Unidos. Y que todavía tiene alguna pretensión, ahí desde las catacumbas, donde están ahora arrojados, de ver si pueden volver a algún cargo importante. Yo creo que es necesario ratificar esta concepción que tenía Jorge de Pascual y que ha tenido siempre el sindicato de farmacia.